Ellos son los artistas de moda Y en el verano 2014 La rompieron con ese moda éxito Candy, Candy, Plan B Candy, es la canción más importante de la temporada Hola mi gente, aquí están escuchando el disco moda del verano, ok? Moda te mueve con la música que está de moda Plan B es Plan B, Chanchi Maldi Candy Ella le gusta vacilar todos los weekend y se hagan Ella es loquita pero es dulce como Candy Su baila quiere en mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Ella le gusta vacilar todos los weekend y se hagan Ella es loquita pero es dulce como Candy Su baila quiere en mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo quichinati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y en el proceso me pide un beso La disco casi todos los weekend y al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da amor